Y una vida me fría Y una vez sueños sin terminar Una vida triste Porque no pude todo lograr Y es que una mañana cuando desperté Desde esa mañana no te encontré Triste y confuso Triste y confuso Yo me vi desde esa mañana Triste y confuso Me escribiste unas cosas Que aún no puedo olvidar Unas cosas tristes En una carta Sin pensar Que desde esa mañana Yo me quedé desde esa mañana Yo me encontré Triste y confuso Triste y confuso Yo me vi desde esa mañana Triste y confuso Llevo una vida muy fría Llena de sueños Sin terminar Una vida triste Porque no pude, no me adorar Dice que una mañana, cuando desperté Desde esa mañana, no te encontré Triste y confuso Triste y confuso Yo me vi, desde esa mañana Triste y confuso Triste y confuso Triste y confuso Música El tiempo ha pasado de amor y yo ya no sé ni quién soy Busco en el cielo y entre las estrellas tu voz La gente pregunta por ti y yo ya no sé qué decir Si a cada momento me llegan recuerdos de ti Y pensar que el tiempo no volverá Y soñar de una y cada vez más No es igual la luna sin tu mirar No es igual la vida si tú te vas Y pensar que el tiempo no volverá Y soñar de una y cada vez más No es igual la luna sin tu brillar No es igual la vida si tú no estás No es igual la vida si tú no estás No es igual la vida si tú no estás No es igual la vida si tú no estás Traté de olvidar tu amor Traté de olvidar tu calor Pero los recuerdos me llegan cuando solo estoy Siguen preguntando por ti Y aún yo no sé qué decir No puedo aceptarlo, me duele que ya te perdí Y pensar que el tiempo no volverá Y soñarte una y cada vez más No es igual la luna sin tu mirar No es igual la vida si tú te vas Y pensar que el tiempo no volverá Y soñarte una y cada vez más No es igual la luna sin tu brillar No es igual la vida si tú no estás No es igual la vida si tú no estás ¡Suscríbete! Siempre soñé que tú estarías conmigo Y platicarte a solas dulces palabras de amor Me equivoqué con solo una disonancia Que cayó en mi pentagrama, en mi frágil armonía Cuando despierto, triste y solitario Mirando a todos lados recuerdo tu cuerpo Y me embriague con el trago amargo Con la fragancia de la derrota Y me embriague con el trago amargo Con la fragancia de la derrota Y me embriague con el trago amargo Y me embriague con el trago amargo Con la fragancia de la derrota Y me embriague con el trago amargo Con la fragancia de la derrota Y me embriague con el trago amargo Por las noches de tu fotografía Que me embriague con el trago amargo Y 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 me embriague con el trago amargo Que llegan a mi alma provocando una triste lágrima Y me embriagué con el trago amargo Con la fragancia de la derrota Y me embriagué con el trago amargo Con la fragancia de la derrota Con el trago amargo mi amor Con la fragancia de la derrota Con la fragancia de la derrota Ya no puedo más con este sentimiento Traigo el alma, vida, sabes que te quiero Estoy pagando mis errores, ya no puedo más Hoy me he dado cuenta, estaba equivocado Yo paraba siempre, siempre con la casa Esperándome encerrada con la soledad Ahora tengo lo que siempre tuve Este vago como un loco, solitario, triste El viento me lastima el pecho Porque es agregido, sabe que no estás Sueño con tus besos, tus manos, tu cuerpo Siento tu mirada, pero no la encuentro Me aferro a mi almohada y me pongo a llorar Siempre me esperaste, todo me entregaste Todo me aguantaste, yo sé que me amaste Perdóname nena, hoy quiero regresar Ya no puedo más seguir Ya no quiero más dolor Ya no puedo más seguir Ya no quiero más dolor Ya no puedo más seguir Ya no quiero más dolor Ya no quiero más dolor No puedo más dolor No sé si me alcance, el tiempo que me queda Para convencerte, que te amo de verdad Yo sé que me quieres, yo sé que me amas Pero estás cansada y ya no puedes más No quiero que el tiempo pase y esto muera Yo sigo esperando que algo te advuelvas La noche se acerca, yo espero en el río Espero que mañana el sol vuelva a brillar Ya no puedo más seguir Ya no quiero más dolor Ya no puedo más seguir Ya no quiero más dolor Ya no puedo más seguir Ya no quiero más dolor La noche se acerca, yo espero en el río La noche se acerca, yo espero en el río Como sincero que un día tener Los besos de tus labios quise retener Pero el destino me dio a conocer Que nuestro amor nunca dejó de ser Quizás mañana que te sueño otra vez Olvíde lo mucho que te llegue a querer Y si mañana ya no te vuelvo a ver Recuerda que todo lo echaste a perder La luna que noche a noche nos alumbró La luna y yo recordamos aquel día de tu adiós La rosa que una noche me gusta dar La llevo guardada por si empieza a regresar La llevo guardada por si empieza a regresar La llevo guardada por si empieza a regresar Habría esperanza de volverte a encontrar Tal vez tú comprendas si quieres regresar Pero si prometes en nada cambiar Entonces mi amor ya no te lo podría dar Dices mañana que no te vuelvo a ver Olvíde el silencio todo lo que fue Pero si mañana regresas al ayer Recuerda que todo lo echaste a perder La luna que noche a noche nos alumbró La luna y yo recordamos aquel día de tu adiós La rosa que una noche me gusta dar La llevo guardada por si empieza a regresar 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 Y ahora que ya no estás aquí, te encuentro en el viento El aroma que tú dejaste en la habitación Porque fuiste para mí como una ilusión Porque fuiste para mí todo el amor Y ahora que te vas de mí, solo lloro Porque fuiste para mí como una ilusión Porque fuiste para mí todo el amor Y ahora que te vas de mí, solo lloro Quiero que sepas que aquí estaré Y aunque daño tú me hayas hecho, no moriré Si yo te quise un chingo y no lo negaré Y el amor que algún día te tuve, ya lo olvidé Y si tú piensas que te voy a aceptar Ni siquiera tus tontas mentiras voy a escuchar Y cuando busques amor, amor de verdad Te vas a acordar de aquel al que dejaste marchar Porque fuiste para mí como una ilusión Porque fuiste para mí todo el amor Y ahora que te vas de mí, solo lloro Porque fuiste para mí como una ilusión Porque fuiste para mí todo el amor Y ahora que te vas de mí, solo lloro Porque fuiste para mí, como una ilusión Porque fuiste para mí, todo el amor Y ahora que te vas de mí, solo lloro Porque fuiste para mí, como una ilusión Porque fuiste para mí, todo el amor Y ahora que te vas de mí, solo lloro ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué será despertar a tu lado? Será como las noches que contigo he soñado ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué me has dado? ¿Qué serán esos recuerdos que tú me has regalado? Y serán, serán esos ratos Todos esos momentos que contigo he pasado ¿Qué será despertar a tu lado? Será como el cariño que tú me has demostrado Serán tus lindos ojos o tu forma de amar Será esa tierna sonrisa que me hace recordar ¿Qué me hace soñar? ¿Qué me hace así? ¡Sí, no! ¡Van, vay! ¡Van, vay! ¡Van, vay! ¡Van! ¡Van! ¡Gracias! 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 Tengo una amiga muy sensual y también le gusta rocanrolear de muchacha bonita y nada de celopita, es verdad Es una niña hermosa, ella no es cualquier cosa, es verdad Su amor es amor especial Tiene una sonrisa y algo más Su mirada me hace suspirar Cada vez que me mira, mi corazón le grita, es verdad Estando junto a ella, oh qué mujer tan bella, es verdad Su amor es amor especial Y su amor es amor especial ¡Gracias! Tiene una sonrisa y algo más Su mirada me hace suspirar Estando junto a ella, oh qué mujer tan bella, es verdad Cada vez que me mira, mi corazón le grita, es verdad Y su amor es amor de verdad Y su amor es amor de verdad Y su amor es amor especial Y su amor es amor especial Y su amor es amor 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 Yo tu aroma en mi piel Tu risa loca se me fue Tus ojos ahora ya no están Te marchaste de esta ciudad Solo me queda recordar, aquellas noches de olvidar Fuimos amante de ocasión, en este cuarto pecamos Por ti, rompo el silencio en mí Por ti, guardo el secreto de mí Por ti, llevo a la tumba Por ti, solo por ti mi amor Por ti, nadie sabrá tu existir Por ti, cayó tu nombre de mí Por ti, no digo te quiero Por ti, mi amor es secreto Por ti, no digo te quiero Ahora te tengo que olvidar Sé que me duele, esto es verdad Nuestra llama ya se apagó, el diablo nos abandonó Te llevaré en mi corazón, lo nuestro fue pura ilusión Besos, caricias, pecados, secreto que ya se enterró Por ti, rompo el silencio en mí Por ti, guardo el secreto de mí Por ti, por ti, por ti, llevo a la tumba Por ti, solo por ti mi amor Por ti, nadie sabrá tu existir Por ti, por ti, cayó tu nombre de mí Por ti, no digo te quiero, no, no Por ti, mi amor es silencio Por ti, no digo te quiero, no digo te bueno Por ti, no digo te quiero, no ole sudándolo ¡Gracias! 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 Salo de casa con su bendición Mientras su madre nunca imaginó Que a su casa no volvió Ya nunca volvió Ya nunca volvió Llegó la tarde, el sol ya salió Y en su mano llevaba una flor Que a su novia le entregó Con una carta de amor Llegó la noche, la lluvia cayó Se despedía con tanto amor Que la muerte apareció La muerte nos dotó Nunca pensó ella que no iba a volver Y que su vida la iba a perder Nunca pensó ella que no iba a volver Nunca pensó ella que no iba a volver Que aquella bala se lo iba a llevar Nunca pensó ella que no iba a volver Y que su vida la iba a perder Y que su vida la iba a perder Nunca pensó ella que sería el final Y que la muerte se lo iba a llevar Se acercó el día, el tiempo llegó El caminaba rumbo a su camión Que la muerte apareció, una troca se acercó Sacaron el arma sin explicación Y a quemar ropa y puente trono Matando esa ilusión Matando aquel sueño Los mira en su casa, su madre y papá Él no se imagina la triste realidad Que Edgar no volverá Ya nunca jamás Ya nunca jamás Nunca pensó ella que no iba a volver Y que su vida la iba a perder Nunca pensó ella que sería el final Que aquella bala lo fuera a matar Nunca pensó ella que no iba a volver Y que su vida se iba a poner Nunca pensó ella que sería el final Y que la muerte se lo iba a llevar No, 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 no Cuando no iba a volver La muerte se iba a pasar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquellas palabras quedaron guardadas y solo se marchó. Y entre el humo se perdió su razón. La tristeza invadió a su corazón. Caminaba en un mundo de traición y la droga poco a poco se robó su razón. La tristeza invadió a su corazón. La tristeza invadió a su corazón. La tristeza invadió a su corazón. Y aquella guitarra quedó abandonada y ya no suena el amor. Y entre el humo se perdió su razón. La tristeza invadió a su corazón. Caminaba en un mundo de traición y la droga poco a poco se robó su razón. Caminaba en un mundo de traición y la droga poco a poco se robó su razón. Caminaba en un mundo de traición y la droga poco a poco se robó su razón. Caminaba en un mundo de traición y la droga poco a poco se robó su razón. Caminaba en un mundo de traición y la droga poco a poco se robó su razón. Caminaba en un mundo de traición y la droga poco a poco se robó su razón. Cuando pregunten por ti ¿Qué voy a decir? Mentiras, piadosas, respuestas tontas Y preguntan por ti Adiós, pronto partirá El autobús que te llegará Ya no te tendré Cuando no estés Para comer Ni al atardecer Ni al anochecer Ni al amanecer La ausencia será La ausencia será Mi gran soledad Mi triste despertar La ausencia será Adiós, pronto partirá El autobús que te llegará Ya no te tendré Cuando no estés Para comer Ni al atardecer Ni al anochecer Ni al amanecer Te recordaré Te recordaré Te recordaré Cuando el viento sople Cuando todo lo olvide Te recordaré Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Mi vida Todo termina Todo termina Si tú te vas Si tú te vas Abrázame más Si tú te vas Abrázame más Si tú te vas Toma mis manos Dios mío A mis ojos Abrázame más 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 No sé si podré decir adiós 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 Trastornaba mi cabeza, me sentía medio roto No sé si podré decir adiós 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 No sé si podré decir adiós